Ronald, chamo, he visto tu video, que loco, viste el carajo que te escribió ayer, no, coño si mi pana, no se porque lo agarro conmigo, epa de Jimmy, por cierto, este es mi regalo, me mandaste algo, espero te guste, ay si, como que por Zoom, como que viene llegando, ay que bello, te botaste, no, si, me llamaron buscafama, no, no le pare, no le pare esa gente, ya voy a ver, ya voy a ver que lo mandaste, lo viste, que es esto, tu eres loco, me mandaste la caña y azúcar, claro, chamo, directamente de Yaracuy del campo, esto no me lo puedo creer yo, esto no me lo puedo creer yo, Ronald, tu eres loco, pero que paso, no te gusto, no, no, claro, no, no te estoy diciendo nada, yo no estoy molesto, me encantó, y como hiciste para que Zoom te aceptara eso, esto es bien, le dije que era para mi pana Jimmy, ya sabe, échale bastante dientes a esa vaina, no, no, tranquilo Rona, nos estamos viendo, gracias, gracias, si quieres más me avisa, si quieres más me avisa, mañana me manda, no, no, no me mandes nada, te amo, dale mi pana, Dios te bendiga, cuidado con un diente ahí, vamos papi,